y al periodista. Vamos allá, ¿qué nos ibas a decir? Mira, iba a decir que va a ir un poco con la línea de marketing, también son unas noticias muy chulas. Desgraciadamente tenemos otra compra de una industrial... Bueno, me acabas de arruinar el día. Bueno, vamos allá. Primera noticia es la levadura de champán, la nueva pasión de los cerveceros. ¿Cómo? Pues pocas bebidas sirven para celebrar una ocasión trascendental como el champán, sin embargo, las cervezas fermentadas con levadura de champán se acercan bastante a este producto, ¿no? Aún así, las cervezas elaboradas con levadura de champán son relativamente raras. Raid Beer es el sitio web de calificación de cervezas y solo registra 180 cervezas elaboradas con este tipo de levadura. Ah, pues son pocas, ¿eh? Son pocas, pero para estas fechas señaladas, como Navidad, Año Nuevo, todo lo que se viene ahora, que normalmente utilizan cava o champán o sidras, pues que sepan que pueden poner una cerveza con levadura de champán que se va a acercar mucho al sabor de un champán, ¿no? Sí. Bueno, hemos visto que hay muchas cervezas que no son con levadura de champán, pero son muy achampañadas, ¿no? Se ve que la espuma se parece un poco al champán, ¿no? Exacto. La levadura de champán, pues, se puede transformar en la otra forma, que sería una elaboración común y corriente, ¿no? Vale. Añadiendo algo de sabor umami que permita integrarlo todo, ¿vale? Gusa Island es una de las cerveceras que tiene este estilo y que podéis probar, ¿no? Y, bueno, pues, esta levadura que os hemos traído es un poco distinta, es un poco, bueno, más exclusiva y hace que se puedan encontrar, pues, cervezas un poco más elaboradas, ¿no? Esta es la primera noticia que os traemos hoy. La segunda es la que nos hace llorar. Bueno, decir que también pueden ir a Raid Beer y pueden buscar estas 180 referencias y si quieren hacer la gracia este año, pues, Navidad o tomarla porque les gusta, buscar las referencias y comprarlas, ¿no? Exacto, así es. Aquí viene el problema del día. A ver. Appinbeb obtiene otra cervecera artesanal internacional y esta vez el golpe ha sido en Australia. Pues, bueno, compraron a Pirat Life, ¿vale? Australian Pirat Life. Australian Pirat Life. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que no habíamos dicho ya de estas cosas que hacen. Entonces, los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero, sin embargo, el presidente de AVI para Asia Pacífico Sur dijo a través de un comunicado que la compañía planea invertir 10 millones de dólares para construir una nueva fábrica de cerveza para la compañía con sede en Adelaide en tres años, ¿no? O sea, lo primero que hacen ya es cambiar la fábrica, ¿no? Sí. La cosa era potente, ¿no? Bueno, la realidad, según dijo el cofundador de Pirat Life, Jared Proudfoot, es que nos hemos quedado sin capacidad en Idarmash. O sea, según ellos es porque se han quedado, pues bueno, obsoletos en la fábrica en la que ya estaban. Y con esta asociación están buscando una posición afortunada para actualizar a una cervecería nueva y más grande mientras se dedican en Idarmash a innovar y a crear una amplia gama de nuevos estilos. Asegurando, pues, seguir avanzando y evolucionando. Pirat Life produjo, ¿cuánto, Alfred, en el último año? Ahora la gente dirá, ¿y esta marca quién es? ¿Esta qué hace? Pues hizo 25.000 barriles de cerveza al año pasado, ¿no? Sí, sí. Y la compañía, pues, apunta eventualmente a aumentar la producción a 67.000 barriles una vez que se produzca la nueva fábrica. Entonces, pues bueno, son datos que... Entistecen un poco, ¿no? Entistecen un poco porque se pierde esa esencia de craft. Pero bueno, a saber cómo lo van a gestionar ellos, ¿no? Sí, porque ya hemos visto que lo primero que hacen es ya cambiar una fábrica a una mucho más grande. Entonces, se parece ya un poco más a una industrial, ¿no? Bueno, no. A ver, un cambio de fábrica, si te has quedado sin capacidad para producir, es bueno. Porque quiere decir que tu cerveza la está bebiendo mucha gente. Ahora, cuando ello va a hacer que a lo mejor reduzcas, pues, costes o que cambies materias primas que estabas invirtiendo, eso sí que ya es lo que hay que lamentar, ¿no? Pero bueno, vamos allá con el evento. Ahora os lo traemos. Por los eventos de esta semana, porque sí, son dos. Y la semana que viene también serán dos, los mismos, sí, para remarcar, para que os los quedéis bien en la cabeza. Porque son muy importantes, ¿vale? A ver. Alfred, el primero es el Festi, ¿vale? Que suena como a festival, pero es un fest, guión, o sea, guión ti, que en castellano sería hazlo, ¿vale? Es un evento que se produce en Vilanova y la Joltru, ¿vale? En concreto en la Nau Museu del Ferrocarril, en la Plaza Eduard Maristain, sin número, el 16 de diciembre de 2017, sí, sí, de este año, no del que viene, de este año, de 12 a 12 del mediodía a la noche. ¿Quién asistirá, Manu? Pues, ¿quién va a asistir, Alfredo? Cuéntanos. Por ejemplo, Ares Agullons, de Mediona, Vallas... ¿Cómo es este? ¿Cómo sería? Garagardotegia, de Olardo, Barbas Beer Project, de Valladolid, Birra Mastino, de Verona, Birras Rivas, de Rivas, Cerveza de Monseñ, de Seba, Ciclic Beer Farm, de Barcelona, Edge Brewing, de Barcelona también, Hazte un litro, de Barcelona. Estos de Hazte un litro son los de Rubia de Bottle, de Hazte un litro. Sí, ¿eh? Holtz, de Hospitalet de Llobregat, La Bella Caravana, La Fonda del Diabla, La Clandestina, de Monferri, Lupurina Pumcat, de Casa de la Selva. ¿Quién hemos hablado de ellos alguna vez aquí? Exacto. Lobilot, nuestros amigos de Lobilot que entrevistamos, de Almasellas, Mosca de Girona, Populus, Redneck Brewery, Senglaris y Big Brewery. Este es el cartel que tenemos para este evento. El invitado, como ya habéis podido observar cuando lo hemos dicho, es Birra Mastino. A nosotros que nos encanta esto de hacer juegos así italianos y tal. Y vamos con los horarios y demás del evento, ¿te parece? Exacto, porque no solo va a ser stands de cerveza, sino que van a haber más cosas. La apertura y bienvenidas serán a las 12. Vale. De una a dos y media, Alfred, tendrán un concierto de Pollick, que es Jukebox de los 90. Ok, o sea, música de los 90, sin más cañeras, ¿no? Sí. De una y cuarto a dos y cuarto, la gente que pague 10 euros en la entrada puede probar el maridaje a cargo de Guillem Laporta, de Homo Sibaris, que desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Guillem. Y Quique O'Hanguren, de Asturias, el país de los quesos, y podrán degustar tres cervezas diferentes maridadas con tres quesos distintos. Uy, qué bueno, ¿eh? Todo esto por tan solo 10 euros. Se me ha hecho la boca de agua con los quesos, porque pegan genial con la cerveza. Exacto. Y de nueve a diez y cuarto, hay un concierto espectacular. ¿Ah, sí? El concierto de Las Rubias. Es un cabaret musical, Ludic Sexual, Hysteric y Calaveric. Brutal, ¿eh? O sea, si juntamos La Rubia de Bottle, de Acto en Litro, con Las Rubias que van a estar tocando, eso puede ser fenomenal. Y a las doce, pues cierre y despedida del séptimo festival, ¿eh? Siete eventos ya. Esto quiere decir que a la gente le ha gustado y que se han repetido siete veces y las que quedarán, ¿no? Y las que quedan, yo creo. Y vamos con el segundo evento, que el segundo evento va a estar The Brewer Factory en él. Va a estar The Brewer Factory en él. Vamos a estar ahí presentes, haciendo parroquia, intentando hacer que haya más gente en el mundo de la cerveza artesana. Y es con nuestros amigos, Andrés y Sonia de As Cerveza. Pues dos pedazos de brewers que se acercan un poquito más siempre al mundo de la cerveza artesana. Que hacen unas cervezas espectaculares. Espectaculares. Ellos son los que tienen la Wallace en nuestra lista, para los que ubicáis cerveceros por cervezas de la lista. Puedes escuchar la entrevista que les hicimos en capítulos anteriores. Porque hacen magia ellos. Si queréis descubrir por qué, escúchate el podcast de la entrevista que les hicimos. Yo me quedé con ganas de que nos hiciera algún truco, ¿eh? Bueno, yo creo que los trucos ya los tienen hechos en la fábrica esperando para que vayamos, ¿eh? Seguro. Entonces, vamos a decir, el evento va a ser el día 17 de diciembre, ¿vale? La hora está por confirmar, pero va a ser durante media mañana, mediodía de ese día, ¿vale? Es en plan vermuteo. ¿Y dónde va a ser? Pues la dirección de la fábrica, que es donde se va a producir el evento, va a ser en Cambuscarons d'Avaix, 11-13. La nave 19, en el polígono industrial de Cambuscarons de Monturnés del Vallés. Ahí es donde está la Coca-Cola, donde está Amazon, todo esto de allí. Exacto. Pues no tiene pérdida. Ahí iréis a la nave 19. De todas maneras, si te parece, podemos colgar una foto en nuestro Instagram, ¿vale? Vale. De dónde está exactamente la dirección del evento. Ok. Para que la gente no se pierda. Os llamamos a todos a ir. Va a ser un pedazo de evento en el que vais a poder probar las cervezas de Ash y conocer un poquito más esta fábrica. De cerveza que hace magia. De verdad que hace magia. Probé la sin gluten de ellos y me enamoré, ¿vale? Que es la Wallace, la que está en la lista. Sí. Nos podrán quitar el gluten, pero no comerá. Sí, nos podrán quitar el gluten, pero no la libertad. Eso es. Y nada, os llamamos a estar a las 12 del mediodía ya preparados, picando la puerta que Andrés nos abra, desesperados para probar sus cervezas. 17 y 16. O sea, veis que son dos días cerveceros total. El fin del 16 y 17 es para quedarse en Barcelona, por la zona de Barcelona. Exacto. Y no salir, porque hay dos eventos, uno en Villanova, que es el de Festi, y otro que es el de Ash Cerveza, que lo tenéis el 17 y que no lo podéis olvidar porque va a estar ahí Alfred y Manu, nosotros también, haciendo un poquito de parroquia y conociendo un poquito a nuestros oyentes también. Un fuerte abrazo, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que hayáis empezado muy bien la semana con estas dos fechas que os hemos dado, con las tips de marketing, con los informativos, esa pena que es Pirate Life se haya vendido, pero bueno, como dice, nos podrán quitar el gluten, pero no la libertad, ¿eh? Y bueno, mañana volvemos con el país, que me lo llevo de viaje, ¿eh? ¿A dónde vamos? Bah, surprise. Surprise, ok. Muy bien, pues hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Gracias. 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 Gracias.